Con motivo de su relación con los negocios de Odebrecht, el constructor Carlos Solarte afronta una sequía crediticia que lo forzó, por un lado, a ceder a sus familiares, las acciones de sus empresas y, por otro, a buscar clientes para su participación en sociedades y tres de los proyectos de infraestructura que tiene a su cargo. El constructor Carlos Solarte tiene participación en siete proyectos de infraestructura en Colombia y varios de ellos presentan atrasos y problemas financieros que, según la ANI, están siendo resueltos por sus socios. Sin embargo, Solarte está vendiendo su participación en tres de ellos. Santander de Quilichao Popayán, Neiva Espinal Girardot y Santana Mocoa Neiva. En Pitalito Huila, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, presidió la firma del acta de inicio de la obra Santana Mocoa Neiva. Este proyecto a cargo del contratista nariñense, a través del consorcio Aliados por el Progreso, se encuentra en estado crítico. Ese es el efecto que ha tenido el proceso judicial de Odebrecht y Solarte. La megahora que conectará Putumayo con Huila a través de 447 kilómetros y un costo de 2,9 billones de pesos, están aprietos debido a que el contratista se quedó sin dinero para seguir ejecutando y los bancos no quieren prestarle. Tenemos un avance que no llega más allá del 10% y debería estar en una ejecución del orden del 23%. Esto ha llevado a que a la fecha existan 20 incumplimientos declarados y otros 7 en curso, a tal punto que hoy su promotor pide liquidar el contrato. Debe procederse a la caducidad del contrato y a la apertura de una nueva licitación. El tramo más grave es el de Pericongo y según la ANI le viene manifestando desde el 2016 al contratista sus incumplimientos con los saludes, pero eso no ha evitado trágicos accidentes con pérdidas humanas. El concesionario mantendrá el sector con paso restringido a un carril para quien desee transitar bajo su responsabilidad. No podemos aceptar que él hubiese contestado de que el riesgo es del usuario. Como solución, el contratista presentó a la ANI una propuesta de cesión de su participación en la obra. La banca de inversión Astris Finance está a cargo de este proceso y en el sector se habla de la llegada de una empresa francesa. Estamos en un horizonte de tres meses, sin embargo al interior y pensamos que ese horizonte podría ser menor. Esta no ha sido la única movida empresarial que ha hecho Solarte. Hace dos meses se envió una solicitud a la Cámara de Comercio de Bogotá para inscribir un cambio en sus dos sociedades, CAS Constructora SAS y Carlos Alberto Solarte Solarte SAS, dejando el control en mano de sus hijas y su esposa.